así es saludos muchas gracias y es que con una duración de seis horas en la oficina de atención permanente pues decidió imponerle ocho meses de medida de coerción a seis de los imputados quienes están siendo acusados de haber participado en el descomiso de 350 paquetes de un polvo que se presume es cocaína hecho ocurrido en el kilómetro 14 próximo a bate y gato de esta ciudad de la romana algunos detalles que no puedo ofrecer ninguno hasta ahora eso está una investigación abierta y no hay nada que decir el tribunal de atención permanente le impuso medidas de coerción a los nombrados víctor manuel severino vasque santiago valerio mota félix arberto medrano cabral o si arberto mota ránfis montero santana y a mauris fernández el mito público solicitó de coerción contra de seis ciudadanos la juventud en día que sí que existían méritos para eso le impuso ocho meses de medida de coerción a todos aún habiendo ella misma establecido que existían debilidades pero sin embargo estableció que tenía que dar el tiempo suficiente el ministerio público que hiciera su investigación aceptamos por ahora la medida que impuso la magistrada no obstante haremos en los próximos días quizás una apelación pero en este momento aceptamos a todos ocho meses a ser cumplida en el ccr de nuestra parte es todo lo que tenemos en cuanto a esta información directamente desde el palacio de justicia de esta ciudad de la romana en un reporte especial para jose gutiérrez en cdn manuel peralta